Entiendo que han estado escuchando mucho acerca del eclipse solar del 21 de agosto y de la supuesta gran señal en los cielos del 23 de septiembre, pero antes de que lo venda todo y se cubra con una sábana a esperar el rapto o a despedirse de sus amigos y familiares antes del fin del mundo, entremos en las escrituras por un par de minutos. El eclipse solar total del 21 de agosto se llama el gran eclipse americano porque atravesará completamente el continente desde Oregón hasta Carolina del Sur. En el momento en que la luna cubra el sol, el sol también obstruirá la estrella Regulus, la estrella del rey situada entre los pies de la constelación del león de Judá. Los planetas Marte y Mercurio se unirán en conjunción masiva a cada lado del sol. Esta es una gran señal en los cielos, una advertencia de que el próximo día de las trompetas dará inicio al cumplimiento intermedio de las fiestas del Señor. La próxima gran señal en los cielos sucederá el día de las trompetas, el 21 de septiembre, al atardecer en Jerusalén. En ese momento, la luna nueva se colocará en el vientre de Betula, la Virgen. Regulus, la estrella del rey, estará en conjunción con Venus, Marte, Mercurio, la luna, el sol y Júpiter en el momento en que el soplo de las trompetas anuncia el día de las trompetas. La luna, en el vientre de la mujer, anuncia los dolores de parto revelados en la guerra termonuclear de Zacarías y la invasión de Israel profetizada por Joel. Este gran evento iniciará la reunificación de Israel después de la guerra y el cumplimiento de la profecía de Jeremías acerca de la revelación del arca y la confirmación del pacto por la mano del todopoderoso. La gran señal en los cielos de Apocalipsis 12 hablaba del incendio astronómico que se vio en Jerusalén en el primero de Tishri el 9 de septiembre del 2 AEC, el día de las trompetas. La constelación Betula, la Virgen, estaba vestida con el sol y la luna nueva del séptimo mes bajo sus pies. Sobre su cabeza, en la corona de 12 estrellas, la constelación del león, el planeta Júpiter, el justo, entró en conjunción con Regulus, la estrella del rey ubicada entre los pies del león de Judá. Esa misma noche sonaron las trompetas para anunciar el nacimiento del rey justo, el león de la tribu de Judá. Esa fue la gran señal en los cielos que informó a los astrónomos caldeos del nacimiento del Mesías judío. La luna debajo de los pies predijo el nacimiento del hijo varón que estaba destinado a gobernar las naciones con vara de hierro. La alineación celestial del 23 de septiembre no es la gran señal de Apocalipsis 12. La fecha es insignificante en el calendario del creador, pero es la única vez en este año que la luna de hecho aparece bajo los pies de la mujer, como lo hace regularmente durante esta temporada. El Todopoderoso gobierna el universo según su calendario y su reloj celestial, no como nosotros lo manipulamos. Los profetas advirtieron acerca de un colapso económico que inicia grandes guerras. Una medida de trigo por un día de salario, pero no toquen el vino ni el aceite. Joel y Yeshua describieron el cielo saliendo en un destello y luego pilares de fuego arrastrándose hacia la estratosfera, oscureciendo el sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que causa que la luna se vuelva roja color sangre proféticamente hablando, no un eclipse lunar. Los eclipses lunares en la Pascua y en la fiesta de tabernáculos del 2015 y 2014 eran la advertencia anticipada, pero la mayoría leyeron su propia teología dispensacional en las señales e ignoraron completamente a los profetas hebreos. No habrá ningún rapto, por lo menos por los próximos siete años después de esta próxima fiesta de trompetas, pero las cosas se van a poner feas. Así como el eclipse va a pasar a través de la nación, esta nación, fundada bajo los derechos dados por el Creador, será dividida irremediablemente. El mundo se volverá contra Israel en un instante. Parecerá que Israel ha sido abandonada. Si no fuera por la intervención de Dios Todopoderoso, la nación de Israel dejaría de existir. Pero sus promesas son seguras. Él reunirá a todo Israel en sus casas y las multitudes regresarán de los cuatro rincones de la tierra y habitarán toda la tierra desde el Éufrates hasta el Nilo, tal como el Creador prometió a nuestro padre Abraham. Si el rapto ocurriera hoy, el Todopoderoso tendría que retractarse de numerosos capítulos de la Biblia que fueron registrados por sus profetas, profecías que se deben cumplir antes del regreso del Mesías. No crea mi palabra o la de cualquier otra persona. Léalo por sí mismo. La versión en español existe desde hace más de 400 años. No tenemos más excusa. Soy Michael Rood. Visítenos en www.unrudodespertar.tv para Un Rudo Despertar. Nos vemos cuando se despeje el humo.